El VIH sigue siendo un importante problema de salud pública mundial. Ya se cobró más de 35 millones de vidas. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Existen tres etapas. La primera de ellas dura entre 2 y 4 semanas y presenta síntomas similares a la gripe. Fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea. La segunda etapa generalmente no presenta síntomas. Sin tratamiento, el VIH evoluciona a SIDA. En la tercera etapa, el sistema inmunitario es destruido. Se desarrollan distintos tipos de cáncer y pueden aparecer infecciones oportunistas como neumonía, tuberculosis y toxoplasmosis. No hay cura. No hay vacuna. Existe tratamiento. No es simple y es de por vida. En nuestro país, el 70% de las personas con VIH conoce su condición. El 30% restante no lo sabe. ¿Vos conocés tu condición? Acercate al centro de salud más cercano. El diagnóstico es gratuito, anónimo y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!